Y que tú a mi lado ya estabas llamándome Muestrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que en basalos ya se le abuso Ya, ya me está acostando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esta que tú me...